En este caso en particular lo que tuvimos fue una discontinuidad también en el caso de la obra, por diferentes situaciones, cada obra tiene sus propias complicaciones, sus propias situaciones y sus propias resoluciones que no son las mismas en unas que en otras, por más que el arquitecto sea el mismo, el albañil sea el mismo, y bueno, esa es una realidad. Sí, se estuvo en el día de ayer, se visitó la vivienda, se contempló la situación y se le está tratando de buscar una solución. En realidad la vivienda ya había sido visitada con anterioridad, se había propuesto una solución y se había estado a la espera de una respuesta también por parte del propietario, porque siempre cuando se finalizan las viviendas y pasan estas situaciones de la detección de problemas que por ahí no se ven cuando la obra se finaliza, sino que se ven también en el transcurso de habitar la vivienda, ahí van apareciendo otros tipos de problemas. Y bueno, es cierto que sí se ha tenido ya varios, se han detectado estos problemas de la losa en varias de las otras viviendas que ya han sido entregadas, que para esto también quiero informar que se está haciendo un relevamiento de las viviendas ya entregadas, detectando todos los problemas que están teniendo hoy en día, para poder también darles una solución, porque desde acá siempre la idea es poder solucionar, porque sabemos que una vivienda cuesta, cuesta mucho, tanto para ellos que tienen que poner el dinero, como para nosotros también, que tenemos que cumplir con nuestro trabajo de seguimiento y demás. Entonces, bueno, también eso es informar a la gente que estamos haciendo un relevamiento de las viviendas, ya detectando los problemas que tienen viviendas que todavía no están habitadas y otras que sí, que ya están habitadas. Bueno, en este caso puntual, esta gente la semana pasada nos presentó una opción de solución, nosotros le habíamos presentado otra opción, y bueno, estamos tratando de llegar a un acuerdo para poder solucionarles el problema, o sea, se va a solucionar. Es decir, la voluntad del municipio es tratar de acordar una solución, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Como venimos haciendo en todas las viviendas que en donde se han ido detectando problemas, se han ido resolviendo. En algunos casos, bueno, han quedado algunos puntos todavía pendientes a resolver, pero siempre, o sea, todos tienen un teléfono, te llaman a la municipalidad, me llaman a mi particular, y siempre se les está tratando de brindar la solución. Bueno, esta gente hablaba de la situación que les tocó pasar, creo que hace pocos meses se fueron a vivir, y se encontraron fundamentalmente con problemas de humedad. ¿Qué es lo que hablábamos del tema de la loza? Habían pedido, bueno, la posibilidad de construir un sobretecho, inclusive para tratar de terminar con esos problemas, ¿no? Así es, sí, cuando esta gente ingresa a la vivienda, se empiezan a detectar estos problemas de humedad, en parte también porque hubo una discontinuidad en un momento en la obra, esto también hay que aclararlo, por distintos factores que a veces se dan en las construcciones, y bueno, también eso puede haber tenido ya alguna implicancia en el problema hoy detectado. ¿Se hacen certificaciones de obra, es decir, cuando se termina la obra, antes de que ingrese la persona a vivir? Se va y se da por finalizada, digamos, la vivienda, porque en un acuerdo, digamos, entre el propietario y la municipalidad, porque no es la vivienda totalmente terminada, sino, o sea, ellos tienen que después terminar otra parte, las partes de terminación, las partes de electricidad, eso está dentro de lo que es el acuerdo, digamos. O sea, que se hace hasta tal punto la vivienda se entrega y después las terminaciones quedan a cuenta del propietario. quedan a cuenta del terminal. ¿Y el caso del piso, por ejemplo, me parece? El caso del piso, el caso de la instalación de los artefactos. Bueno, después, bueno, de las modificaciones tratamos, cuando ellos quieren ampliar la vivienda, tratamos de que, bueno, de que sea desde un comienzo para que después no tener problemas mayores. Entonces, bueno, ahí es como que se mezcla un poco entre lo que la municipalidad, digamos, ayuda y lo que el propietario también tiene que ir haciendo. ¿Ya se han reunido, van a reunirse? Estamos a punto de reunirnos nuevamente. El día de ayer se visitó la obra con el jefe de gobierno y el contador, visitamos la obra. Y siempre, bueno, decirles que siempre desde acá se escucha y, bueno, se les trata de dar solución. Está bien, está a la predisposición. Sí, está a la predisposición. Por ahí no es la misma la resolución en todas las viviendas. Claro. No es la misma resolución que se les puede dar. Pero, bueno, que estamos dispuestos a brindar una solución, estamos dispuestos a brindarla.